volvió el gas de tu sonata a la gasolina de tu uber esto es el open mic y en este momento bueno nos tenemos lo tenemos que hacer una pausa hay que bajarle un momentito y cogerlo suave porque la invitada que sigue a continuación es familia dicen que el buen hijo a su casa vuelve en este caso la buena hija de el open mic ha regresado señores reciben con un fuerte aplauso hay un antes y un después en los cm de aquí así hay un antes y un después antes estamos viendo los tiempos de mano floja no tenemos m o sea después de lo que tú vas a mencionar ahora ya se acabó la era de los cm de 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 que paella cm significa otra cosa claro chucha mami con nosotros ni con lo cual pero que es verdad ya porque yo siempre salgo aquí como en mis aguas fue el día que me mandó a ponerme el día regresaste nicol de méxico no se dio la vuelta de la vuelta de italia de italia de italia no vino de vacaciones realmente porque yo dije ahí para quedarme allá con ese frío y ese italiano todo y tu vacación es casualidad italiano todo que el italiano no se baña vamos a quitar la visa desde ya mira yo creo que allá hace un desodorante que va a grabar los desodorantes tienen un componente que ahí aliente cruza por al lado claro y tú todavía camina dos minutos y lo vuelve lo que pasa es que ya les sobrante en 24 horas tiene que ponerlo no que sea por lo menos 48 a veces yo le he probado ahora es la matemática es diferente el ph de eso significa ph pero pero entonces el ph de ellos que como medio fuerte por eso llaman los países bajos los países bajos pero ellos no consideran que también tienen que bañarse oye yo te voy a decir eso influye bastante hay un perfume que se llama de que jean paul gautier y el fuchi oye fuchi hubo un muchacho que él estaba tratando de enamorarme italiano y ese freco a ti acabando ya con apenas seis meses ya un freco una bebé una bebé él muy bello o sea bellísimo bellísimo ok él el primer día que lo conocí estábamos un bar y él se quita cuando entramos al bar se quita el cojo el abrigo te lo puso nada más sentí el bajo que agrajo pero fuerte fuerte pero entre ellos no lo sientes un tipo que se ve bien con era honey varón bello el tipo me dijo vengo ahora voy a mi casa que mi abuela me está necesitando por un asunto y vuelvo y vuelvo volvió como la media hora y volvió sin grajo se le grajizó se le grajizó se le grajizó él dijo este caribeño yo no puedo venir con la misma pero yo esta nota tupía esta por lo menos fue consciente tu expresión en el rostro él lo vio esa que tú tienes que enamorar porque hay que darle cariño oye oye él se dio cuenta se esforzó se le esforzó esa noche yo dije mierda o sea este tigre porque era lindo el único defecto era el grato porque se quita el cojo y te dije wey pero imagino que una de las cosas que te vas a llevar ahora es un limpión y lo pusieron para llevar te lo volvieron para llevar de una vez comer de una vez pero que a ti no te molestó el olor porque tú estabas tupías fue las lágrimas que te salieron las lágrimas que te bajaban y tú entonces nada como hubo como un gustecito una cosa él al otro día me iba a ir a buscar a mi la mañana cuando se despertaron no me iba a buscar mi casa y que para ir a cenar porque se creó el bocado de la mañana debe ser complicado para ir a cenar o para ir a hacer de todo bueno estaba lloviendo muchísimo el muchacho entró a mi casa nos quedamos con un amigo mío ahí chelchando y la cosa y él me dice donde hay un baño y él va a mi baño pero estamos hablando de sarín del gas del gas sarín exacto eso fue al otro día maestro sarín él va a mi baño y todo todo normal ese día él tenía grajo ese día yo no le hice caso yo quería que él se fuera de mi casa rápido de nuevo pero te tenía de nuevo tenía de nuevo grajo él llegó con grajo yo dije que este tipo que se vaya de mi casa mis amigas españolas dije pero mándalo a bañar yo dije que es verdad porque me encanta que las mujeres con tal de mandarlo a bañar yo trata como que un perro que recató de la calle ese comentario lo hacen a un grupo de hombres a una mujer un truco nicole cómprate una carne de res y cuando llegue y la hoja de guayaba que está en el campo funciona yo te apuesto que tú fuiste a su casa y la abuela de los jajaló él dijo no la indicada huele bien entonces entonces óyeme nada yo estaba loca porque el panito se fuera porque él estaba como que me quería besé a iván y yo ay no 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 vete hasta me inventé que estaba mala yo me inventé señores yo me inventé que yo estaba mala estaba fuera de la garganta como hiciste aquí la vez mi amigo mi amigo yo y él estábamos bebiendo vino y yo me hice dije señores estoy mala hay un maldito abajo que me tiene y yo dije no yo necesito acostarme y bote a todo el mundo y lo bote a él claro cuando voy a mi baño pagando por él no espérate no cuando voy a mi baño yo no sé por qué diablo yo veo un pantalón como doblado y yo dije ¿qué es este pantalón que yo lo dejo aquí? y veo pero esto es como algo de hombre y hago como te sacudiste no 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 el aliento de Sarín Sarín pero ahí no no ya me ríe porque mira de verdad o sea es el frío porque acuérdate que el hombre tiene tiene par de sobacos no solamente de aquí ahí es que está porque los sobacos aquí son fáciles de saber que tú tienes y de limpiar mi amigo si eso es aquí y él está ahí terrible aquí abajo yo no me imagino a todo esto yo me pregunté ¿y para qué diablo él se quitó el pantalón? porque era como un pantalón que iba abajo del pantalón él iba al mate él iba al mate para eriarse la bolsa pero el tipo estaba bueno ¿verdad que sí? sí buenísimo por eso es que tú te das cuenta que en esta cabina nadie huele mejor que yo y que Miguel es proporcional es proporcional nosotros nos esforzamos con el olor bueno es lo que faltas para atraer por algún sitio el feo se esfuerza yo he aprendido mucho a valorar los feos más más por eso yo digo los feos más más oye el hombre dominicano es la parra de tu correntina el hombre dominicano qué traes el hombre dominicano el hombre dominicano es la parra de tu correntina el hombre dominicano no viene es wildIES ellos me dicen mucho que yo parezco italiana o sea como que parezco de allá pero desde que me ven el acento y segunda pregunta es verdad que los negros pero a ella sí le gustan los morenos ya a las mujeres de allá sí le atraen muchas italianas muchísimo la lista de los países que nunca voy a visitar ningún país donde donde tengan referencia por los morenos y porque a miguel no porque va fácil y quiere ir a un sitio donde a kiki le gustan los blancos y miguel rompe el salto señores oigan romperla no 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 digo que he aprendido a valorar mucho al hombre dominicano porque también el hombre dominicano es muy caballeroso y atento la mayoría la mayoría la mayoría o sea no todos evidentemente hubo una vez que otro muchacho x me invitó a salir ya no es harín ya no es harín ya no es harín ya no es harín a mostaza el señor mostaza no eso sí porque lo conocí en clásicos el señor mostaza dos años mayor que yo bien bien y entonces el pana me dijo vamos a cenar yo perfecto me preparo para mi cena voy a pasar a recoger aquí nada más cena vaya todo el mundo montado en que no montado porque sigue caminando mira entonces me dice el muchacho mira cuando me pasa a recoger vamos a pasar un minuto por mi casa porque yo necesito el partido de fútbol que yo necesito ver el partido de fútbol el partido y en un minuto él necesitaba el partido porque eso va a decir pero cuál partido y yo dije y este tigre no sabe que yo me la sé todita que yo soy dominicana exacto a mamá a mamá vamos a ver y yo dije ok pero yo tengo hambre y así que sí son un poquito ya se terminando para el de penales sí un solo penales hace un medio tiempo y después comemos penes de pasta llegamos a la casa de él estaba él me dice que vivía con gente con compañeros yo pensaba que yo me encontré un coro de gente él le tiró un coro operación locuart repito operación locuart y la tigre llega avisa y dice que vienes a una y cuando llega a la casa que estaba así hace ser loco sí 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 él tenía su su vaina su plan yo se lo vamos a echar la mujer entran en ese tipo de planes pero es para ver hasta dónde el hombre llega hasta dónde tú eres yo no creo que él va a terminar ya no yo no creo él se va a poner su ropa él se va a poner su ropa en algún momento yo sé que después señor no eran dos minutos nada como él dijo duramos hasta las once y media de la noche cuando yo llegué lo primero que yo vi fue en la mesa una funda de papita y una botella de vino de la que de la que yo sé el precio porque la compro por economía que vale dos euros es lo que estaba roto y no tiene invitación a la calle me lo voy a entrar por el trabajo más fácil es sincero tú puedes creer que cuando no estamos comiendo la papita él me dice que él porque tú entras de la mamita también pero y esa papita como que hay verdad que no había ni cien pesos dominicanos yo sé que viene con sabor jamón y queso pero no es jamón a la parte reproductiva de la mujer en italia se le dicen patatines patatines italianos nicolai porque sabemos que tú le metes al italiano para la italiana a ver ni que termine que tiene ese área y quien lo oye creo que es verdad yo siento que él está hablando italiano Miguel no italiano termi que tú me quieres termi oye que termi que tú me quieres que malo que malo termi termi el idioma que mejor maneja Miguel es la falta de vergüenza sí que termi señora para terminar el cuento ok el panita me dice que ya está bien que si es por él nos vamos a cenar el diablo los fringos andiamo presos estoy satisfecho yo ya lo que me quiero ir a mi casa yo le digo a él oye ya me estás aquí a mi casa porque me dio tal ya te vas porque manito después de la primera botella de vino yo pensaba que él por lo menos él iba a tener la esencia de matarme con otra botella de vino que nunca apareció y me volvió a hacer la mala una pregunta una pregunta una pregunta vamos a poner otro escenario si el pana en vez de papita tenía algo más para picar si él hubiera tenido un quesito re botella de vino tú suelta no lo de su pan ok ya le salía besito por lo menos claro porque con tre botella de vino el hombre dominicano calcula el romo primero lo bueno de toque se puede sacar una hoja de canje con Nicole tre botella de vino y queso papita besito ok igual la besito las mujeres tienen rider para darle es verdad es verdad los riders de la mujer pero más que rider la comprobación de un esfuerzo si tú compraste una botella de vino barata y una papita es la fuerza y una papita esa botella de vino la compro yo por ahorrarme cuarto que costa 12 euros y yo de que mira con polio ese vino el lavagallo no que es el vino de force de allá de force de foitini de foitini y después chuliada con palito de queso en la boca mira y ese hombre nada más tirándome el brazo y no era grajoso no ese no nada más me tiraba el brazo yo en mi mueble ahí sentada viendo el mardito partido de fútbol y yo lo que morí y yo le dije no era botella de un solo lado este no era así Nicole y las mujeres son grajosas también si tú supieras que las mujeres no son muy olorosas y muy fashion porque tú sabes que si no te gusta el mal olor ya tú sabes cómo hay mujeres obviamente que tienen su hay excepciones loco a mí me ha dado allá también o sea a ti te ha dado anda en el aire el grajo anda en el aire yo probé un desodorante yo dije loco es como una magna del desodorante por eso que yo digo que es una magna del desodorante ya yo veo que es una de las maletas que ella se llama ella vino a buscar desodorante para acá es una de pravia Nicole una pregunta tengo una amiga que está estudiando allá en España y ella me dice que en esos países que se sorprendió son muy directos y como muy como no agresivos no no que hablan como si estuvieran insultándote y son muy directos los hombres como que no son como aquí que uno te convence y te aplaudan la vaina ellos te hablan así como muy a la clara ¿es verdad eso? o por lo menos ella está en España pero me dice aquí son estos tígeres bueno para nada más decirte que tan a la clara es que los tallers son allá hubo un tipo que me conoció y me dijo de una vez mira o sea el tipo era bello 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 y grajoso él me enseña no él me enseñó una foto de su hermano y me dice mira que bello mi hermano y tiene el nombre del hermano tatuado ahí y yo le pregunto ¿se murió? y él me dijo no esa es la única explicación que yo ve por qué te junto a tu hermano y él con el hermano y con el hermano y que tú no quisieras hacer algo con nosotros todos los días yo sabía que iba a poner yo sabía que mi hermano mira que diablo que diablo tú te podías chocar bola con tu hermano loco tú asesino en serie es un taca-taca eso no se verá y yo la crema son gemelos no, nada o sea uno se verió si fueras gemelos yo dije mire tú casi apareces en un documental para que tú veas lo fuertes que son ellos ellos saben donde yo vivo pues por toda tu dirección a todo el mundo hasta yo sé donde tú vives hasta yo voy a pasar por ti en tu casa ahorita porque yo cada vez que puedo cojo una bola porque no yo quiero que te pague yo quiero que te pague yo quiero que te pague a cuatro porque eran dos hermanos yo quiero que te pague porque son dos hermanos y tú cojas una sola y tú a te la de una mira me echaste el panita de que oye mi hermano está aquí porque el hermano parece que vive en otra parte insistentemente señores me tira como 20 mensajes mi hermano está aquí mi hermano está aquí aprovecha ahora y no mira como tú me tienes y me llama llama ahora llama allá ¿ustedes saben lo que él dice? mi hermano está aquí y él es el que lo tiene yo estaba en la sala de mi casa y yo nada más me escuché pasos que estaban subiendo la escalera y yo vi dos sombras de hombres ay ho ay ho manito yo agarré y me encondí y me mandé para donde las compañeras mías y le dije a mis compañeras oigan hay dos tipos ahí tienen que sacarlo de aquí díganle que yo no estoy aquí y ella dije no pero les enseñaron a mis compañeras dije ella vive aquí es la placa te estabas buscando como la policía la has visto antes con una placa dije nosotros somos los folladores del barrio lo que pasa es que afuera de las casas folladores a dúo pa na 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 los follas follas somos nosotros el dúo follas 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 oye afuera de las casas están los nombres de quienes viven ahí ¿en serio? pero pero quieren que maten gente ¿qué pueblo es ese? o sea el asesino en serio lo va atachando y dije esta no esta así que locura oye y al final el tipo delante de mi compañera dijo espérate y me llamó y yo en el baño en condía por si acaso y yo dije ay Dios mío ¿por qué te interesa? y por suerte el latino tiene el teléfono en silencio del 2014 así mismo así de directo son ellos yo ni sé cómo suena mi teléfono y después yo me quedé dos horas fundiendo con mis compañeras y dije que loco que intensidad tú tienes que tener que lo que era pero tú ni siquiera dijiste que sí es que tan seguro tú estás que tú lo entré en eso no o sea ir a mi casa con su hermano no eso está de llamar a la policía dale está Nicole en el open mic con nosotros vamos a ver qué dice la gente que es una llamada media rando ay mano vieja en la casa ay qué piensa la gente cuenta mano vieja en la casa open mic open mic open mic ajá hola soy de la cárcel de la federal llamando de la de la federal señores no eso es el tipo que está el tipo que está llamando con el hermano cuidado acepto la llamada se cayó ya yo escuché que dijo pa' un hermano mal que uno pa' un mal que dos son gallos que están llamando por eso por suerte hola del grajo es muy cierto porque no porque yo he ido mi mamá vive en Madrid y ella me dice mira Nicole yo quiero que tú vengas a vivir para acá y que abócate un grajo sobre esto claro porque que también por ejemplo los meses de calor allá son ácidos o sea en Madrid agosto es tan caliente que la gente se va de la ciudad los sitios sierra entra en vacaciones es que hay lo extremo el frío y el calor loco que se mete en 40 grados una vaina así 40 grajos bajo cero 40 grajos bajo cero entonces imagínate imagínate que tú metes toda esta gente porque yo mi madre la vaina es que el grajo de aquí a ti te da grajo y tú andas picado un día tú andas así pero como que se queda en ti es un grajo como personal es tu grajo tú tienes tu problema con tu grajo y tú te lo hueles de que mierda ajá pero te he picado pero el grajo allá se transfiere porque hay grajo personal y hay grajo familiar hay grajo colectivo hay un grajo que te parta en 12 pedagones el grajo de allá viene en combo porque tú entras tú estás bañado con tus desodorantes que trajiste de aquí te metes en el metro y te paras al lado detrás grajoso y tú sales con grajo claro ellos no se dan cuenta si los sobacos tú y yo también loco yo no sé porque en Italia el que anda con grajoso al rato graje open mic open mic open mic hola open mic otra más esa se fue buenas open mic dale a luz que es lo que es Sarín que es lo que es Sarín cuenta oye Nicole es verdad que las mujeres son así lo vio bonito el tipo ya no mira que hermoso todo el día que hijo carajo no muchacho se lo fue como nosotros no ustedes son olorosos y cositas le decían Alexander el Graham Bell el Graham él le cubrió el grajo más para Nicole hello open mic cáceres Bible Tony cáceres que lo que es dale dale logro contenido para hoy cáceres tú no lo vas a creer pero hoy yo subí contenido a mi canal que era el contenido de cuando tú fuiste a a Luper Mike tiene un canal para mí ok él sube contenido pero etiquetame ustedes también el abogado Manuel Borges te ha mandado una intimación próximamente yo mira yo no tengo ni siquiera para darle café al ayudante del abogado dale cáceres mira tú sabes que que yo subí el contenido hoy porque yo desde que tú te fuiste yo estoy convenciendo a mi esposa de que yo estaba dentro de un personaje la vez que te halagué tú fuiste al programa el problema fue que ella también me encontró una foto de cuando tú estabas en Italia y yo le hacía un screenshot ay mi madre yo preguntaba que si eso era para reforzar el personaje que yo tenía ay Dios mío para segunda confesando crímenes mira la cáceres no le hagas eso a tu mujer el estoqueo bienvenida a tu país mi pregunta es eso tampoco va para YouTube eso no te va a ayudar tampoco va para YouTube va para YouTube todo es contenido no lo vas a tumbar el canal como quieras yo lo puedo subir dale para allá cuando estrés que te mandemos de aquí cáceres anda pianito una más vamos allá que tengo una pregunta para Nicole hello dale hello Nicole mi amor estoy aquí abajo esperándote con mi hermano abrazo para Nicole Lockwell esto es el open mic gracias